La música porque me olvidé de poner el ator de letra, pero ahora ya lo sabe. Bate feliz cuando te veo y mis sueños siguen sorrindo y pelas voces van te seguido, pero aún así, me olvidé de mí, mi corazón no sé por qué. Bate feliz cuando te veo y mis sueños siguen sorrindo y pelas voces van te seguido, pero aún así, me olvidé de mí, mi corazón no sé por qué te quiero y como es sincero, mi amor, yo sé que tú no fugirías más de mí, ven, 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 ven. Ven, 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 ven Feliz 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 Matares a paixón que me devora o corazón y soy así, entonces seré feliz, bien feliz. Matares a paixón que me devora o corazón y soy así, entonces seré feliz, bien feliz, bien feliz.